Amigos, somos amigos de las aventuras de Chris y Hugo Pues aquí andamos en un parque, queremos grabarle tantito nomas aquí, para que puedan ver como está la cosa Aquí es una clínica, es una clínica de la zona norte, Coyolito se llama el lugar Andamos pasando consulta a los niños porque todavía están enfermitos Pero para mientras llega el turno de ellos los hemos traído aquí a distraerse Y por eso he querido hacerles un videito para que vean como está la cosa Como están las cosas en nuestro país ahora que el gobierno pues Está poniendo todo en orden Ya este lugarcito de acá es para la comunidad y para los que vienen al hospitalito aquí Entonces este, por eso quería grabarles un poquito para que vean Bueno amigos, sigamos entonces con la aventura Una canchita sintética Está bonita Bueno amigos, he querido grabar este video Porque andamos con los niños pasando consulta Porque no se quieren, no se quieren curar de la tos Pero mientras esperamos pues aquí están estos juegos recreativos en esta clínica Está bonito Aquí hay donde se entretengan los niños mientras están esperando el cupo para la cita Dale ahí No vas a meter la mano ahí te vas Efraga Vos solo tuviste las cuerdas Mira este, la tela del hombre de araña La tela del hombre de araña Dale Dale Vamos a ver si cabemos aquí en la llanta Si Si Mira este Aja, espérate que rabijo Tengo una llanta, no estoy me siento Espérate que rabijo Que rabijo Quede aquí Quede bien, rabijo Aquí Ve Ya se puede dormir uno está bonito aquí va como maceta de llanta ahí está crepe en Augusto de llantas también mira reciclado todo aquí hubiéramos venido a comer mira súper bonito está aquí para sentarse dale el baile de las liguchas baile 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 este es un elefante aquí está bonito para venir a esperar mientras pasa la consulta la gente es bonito que hagan estas cosas así para la gente que viene a esperar dale pues con cuidado ahí está arriba abajo ahí está esta es una canchita sintética que ahí está graderillo imagino que aquí hacen los torneos está bonita para venir a jugar para venir a jugar el pellegrino está está ahí ah el pellegrino está el pellegrino está ahí ah que se va grabar grabar me lo voy a hacer yo dale vos vení grabar vení grabar en el pellegrino que se va a la el pellegrino está pero antes me creo que tiras una mierda así saltiste y el que caí ahí tenía que empezar un perro de mierda y como juega papi ah? como la pata no, yo puedo decir que quiero ver pisa, pisa le voy a poner a la pata estociamo no me va a dejar no me va a dejar me va a dejar ya ¡Ya! ¡Oh, la vas a uno! ¡No, ni merga! ¡Tienes volantes! ¡Está agarrada! ¡Me la agarrada! ¡Avergón, eh! ¡Burlando! ¡Más despacio! ¡Ya puta! ¡Estamos en los juegos con los niños, amigos! ¡Aquí ya voy a grabar los morros, eh! ¡Pip, pip! ¡Ya se quiere montar el bus, papá! ¡Ya se quiere montar el bus! ¡Vamos a grabar los morros! ¡Para que vean de dónde se saca la horchata! Amigos, les voy a enseñar, para los que no conocen O los que no, o los que tienen días de no ver los morritos Son los que, de un día hacen la horchata Un fresco de horchata, hay un famoso de acá Aquí está el palito Aquí está el palito Bueno, aquí abundan, en esta zona Ahí se ven Y por aquí hay unos en el suelo Lo vamos a quebrar Lo vamos a quebrar Para ver qué tiene Aquí lo vamos a quebrar Esta Esta es la semilla La que sacan para ¡Pff! Huele a pedo esta semilla Vaya esa, ve Son las que sacan y las secan para Para hacer la horchata de morro, que dicen Allá hay otros palitos Y ahí está la La canchita Bueno, está bonito acá Está bonito Bueno, son cosas que Que nuestro lindo país va mejorando En muchos aspectos Ya esto es una gran ayuda, una gran distracción para las personas, para los niños que vienen ¿Qué hace? Asustarse Es que es un gusano Al otro lado Al otro lado Allí, para allá Vaya Vaya Vamos a A ir a ver si ya toca ya la consulta Ya nos estuvimos un rato aquí con los niños Aquí está la canchita sintética Aquí está la canchita sintética ¡Ah, bonito! Súper bonita está Bueno, vamos Te cansaste Bueno, la clínica está allá, amigos Esa que está ahí Tal vez hay Varia gente de por estos lados que no conoce esa clínica Pues tal vez si ven el video tienen la oportunidad Ya van a saber, está casi a la orilla de la carretera Por la plaza Don John Por la plaza Don John Aquí vamos caminando para la clínica Este sol está pero rico Exquisito Pero está cerquita Está cerquita Está cerquita De la clínica De la clínica El parque Aquí va Cris porque no se quiere Se le quiere quitar la tos Más que todo en la noche le agarra Bueno, seguimos amigos ¿Qué pasó? Ah, allá también está aquí Ah, allá también está aquí Ah, va Allá está el negro marcando territorio Que rica está la brisa aquí, viejo Bueno, aquí ya venimos llegando allá al hospitalito Supuestamente es el parqueo Pero esta clínica es algo nueva Bueno, vayan a ver entonces Yo aquí me voy a quedar afuera porque Sí Al entrar uno no hay más, o sea Vayan a ver ahí ¿Ya todo eso salió entonces? No, pero aquí la voy a pasar Y ya terminaste Bueno, vamos a esperar entonces Amigos, vamos a ir dejando hasta acá el video Este Yo sé que Pues sí, los niños los tengan enfermitos Pero Tratamos de que no se sientan tan mal Vé, pues los llevamos un ratito a recrearse ahí Y espero que les haya gustado pues Como siempre les vivo repitiendo Que nos gusta que ustedes anden con nosotros Por donde andemos Para que conozcan por lo menos un poquito más Vé, de nuestro país Así poco a poco Nosotros vamos a ir enseñándoles Lugares bonitos y toda la cosa Así que espero que nos apoyen ahí Con un like Con una suscripción Pueden comentarlo o lo que sea amigos Con una sugerencia Y sin nada más que decir amigos Nos vemos en una próxima aventura